En esta ciudad de Santiago, la policía acaba de apresar a un guachimán que trabajaba en la empresa Corripio de Tamborir. Sin embargo, llevó un taladro, abrió una caja fuerte y se robó la suma de 4.600.000 pesos. Fue apresado, el dinero recuperado y en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Hablamos con él en exclusiva y dice lo siguiente, veamos. ¿Qué tiempo tiene trabajando para esa compañía? Muchos meses. ¿Estás arrepentido de esto? Un error que yo cometí. ¿Cuánto bien hay? ¿Cuánto bien? Por todo. No lo conté. ¿Tú trabajabas? ¿Tú trabajabas a dónde? Seguridad. ¿A dónde? En la compañía allá. ¿Qué compañía? En la zona. ¿En la zona? ¿Y cómo hiciste esto, hermano? Dos gracias. Entonces, ¿este dinero dónde lo conseguiste? Yo lo entregué todo. ¿Y a dónde te agarraron? ¿A dónde? Yo me entregué allá. ¿A dónde? ¿A dónde? También hablamos con el relacionador público de la policía, coronel Guzmán Badía, y da a conocer todos los detalles de esta información. Veamos. La policía, teniendo denuncia, apresó a un vigilante privado que estaba de custodia en una empresa en el municipio de Tamboril. Este vigilante se pone el nombre de Nelson Santos, de 24 años, y fue arrestado luego de que habían interpuesto una denuncia con relación a que individuos habían penetrado a esta empresa y habían sotraído una gran cantidad de dinero. El reporte primera explica que individuos entraron a este negocio, a esta empresa, donde rompieron con una pulidora la puerta que da acceso al departamento de contabilidad. Estando allí también rompieron una caja de sustraído cuatro millones seiscientos mil pesos. La policía apresó a este vigilante privado y al ser entrevistado el mismo admite haber cometido los hechos utilizando para lo mismo una pulidora, la cual llevó al lugar en una mochila color negro. De igual forma, se realizó un allanamiento en la casa de los padres de este individuo, donde se ocupó una mochila con un negro en una casita de madera en un patio. Y una cantidad de dinero en un saco que también este individuo tenía ahí. Se ocuparon 560 billetes de dos mil pesos, dos mil trescientos ochenta y seis billetes de mil pesos, mil trescientos dos billetes de quinientos, quinientos veinticinco billetes de dos mil, dos mil cuatro billetes de cien, setecientos veinte billetes de cincuenta y ciento treinta y una moneda de veinticinco para un total de cuatro millones quinientos, un mil seiscientos setenta y cinco pesos que fuera comparado con la policía. Este individuo está bajo el control del Ministerio Público y en las próximas horas se ha puesto a disposición de la justicia.